Hola, yo soy Roberto Jun, soy especialista en Derecho Procesal Constitucional y director del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica. La intención de estos programas no es otra que la de llevar al público en general conceptos tan importantes sobre el constitucionalismo, libertad y democracia. Hablaremos sobre los derechos sociales y los derechos individuales. Ya habíamos dicho que la Constitución, que el constitucionalismo, tiene como un punto central ese pilar de los derechos humanos. Derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales. Pues bien, ya dijimos también que esa interpretación es progresiva. ¿Qué quiere decir ello? Que siempre deben entenderse a favor del ejercicio del derecho. Pues tenemos en principio una sola clase de derechos que son los primordiales, pero a su vez tenemos otros que han venido engrosando la lista de derechos. ¿En virtud de qué? De esa progresividad de derechos. Tenemos entonces unos derechos individuales y aquellos que promueven unos derechos sociales. Ahora, ¿están en choque entre sí? Pues no lo están. La Constitución es un sistema axiológico de derechos. ¿Qué significa ello? Todos esos derechos funcionan entre sí como un sistema para oponerlos frente al Estado. El Estado es quien en definitiva es el obligado principal de los derechos y mal puede utilizarlos para negar otros derechos. Esto lo decimos con ocasión a unas tendencias que tratan de señalar de que los derechos sociales de alguna manera son superiores a los individuales. No solamente ello no es así, sino es todo lo contrario. Los derechos individuales son aquellos de contenido finalista. ¿Qué significa eso? Ellos en definitiva son los que buscan procurarse y ejecutarse a sí mismos. No necesitan de la ayuda de otros derechos. Pongamos por ejemplo el caso del derecho a la salud. ¿Es el derecho a la salud un derecho social o individual? El derecho a la salud es imposible entenderlo como derecho social, sino es un instrumento del derecho a la vida, que es un derecho finalista. Entonces, todos los llamados derechos sociales tienen una finalidad de llevar a que se ejecuten estos principales. Tenemos entonces que los derechos individuales primordiales son libertad, vida y propiedad. Tenemos entonces que toda aquella lectura de derechos sociales van a ser instrumentales para ello. Mal puede entonces el Estado y específicamente el ejecutivo utilizar los llamados derechos sociales para de alguna manera anular, para de alguna manera frenar los derechos individuales. Los derechos sociales, ojo, no existen si no es en respeto y en ejecución de los individuales. Tenemos también importante que son estos derechos todos en un sistema límites del ejercicio del poder. Si no, no estamos ante una verdadera constitución. Hace muchísimos años, en 1789, luego de la Revolución Francesa, uno de los capítulos, uno de los artículos principales de esa declaración, que era el artículo número 2, señalaba que en aquel Estado en la cual no haya separación de poderes, ni garantía de los derechos, ni garantía de los derechos, no tiene constitución. Vemos entonces como este pilar esencial de lo que es una constitución debe ser respetado por la constitución y por el constitucionalismo, y forma un límite a cualquier intento de reformar la constitución.